Hola, bienvenidos a mi canal Routine Breaker, soy Alicia. Hoy vamos a hablar de自我介紹 de estos bebé de 2句 con 2 botones. Llamarse con hablar. La he dotado y ajo. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Javier. Me llamo Alicia. Me llamo Alicia. ¿Hablas español? Sí, hablo español. Sí, hablo un poco español. Hablas bien español. ¿Hablas español? Sí, hablo español. Sí, hablo español. 那來講講我們在這個對話中裡面看到的動詞 西班牙語跟英語很不一樣的地方是它的所有動詞都有動詞變位 依照我、你、他、我們、你們、他們 當這些動詞跟著不同的主詞的時候它會有不同的型態 先講講, hablar的動詞變位 Hablar的現在是 Yo hablo Tú hablas Él habla Ella habla Usted habla Nosotros hablamos Nosotras hablamos Vosotros habláis Vosotras habláis Ellos hablan Ellas hablan Hablan Ustedes Hablan Hablan Yo hablo español Tú hablas español Tú hablas español Él habla español Ella habla español Usted habla español MR. NOSOTRAS HABLAL Indigenous , NOSOTRAS hablamos español Nosotras hablamos español Y en el que te puedes decir, Tú hablas español? Tú hablas español? Él habla español? Ella habla español? Usted habla español? Vosotros habláis español? Vosotras habláis español? Ellos hablan español? Ellas hablan español? Ustedes hablan español? 從剛剛的這些例子,你會發現說, 西班牙語從動詞的型態就可以知道講話的人是誰了, 所以它的主詞通常是可以省略的喔! 在問句的時候也是一樣的! Hablas español? Habla español? Hablas español? Hablan español? Habla 是正常的動詞 西班牙語的動詞有分一般動詞跟反聲動詞 剛剛在自我介紹的時候有講到說我叫做什麼名字 Me llamo Alicia Te llamas Alejandro 你會想說,喔我了解了 但是這個Me跟De 是從哪裡來的呢? 這個就是反聲動詞特別的之處 Yamal作為一般動詞是叫的意思 我叫另外一個人Yamal 但如果今天是我自己叫自己 我叫什麼名字 我就會用反聲動詞Yamarse Yamarse這個動詞型態是Yamal 再加上一個Se 反聲動詞是表示主詞現在在進行的動作 會回到主詞自己身上 就是自己對自己做這件事情的意思 Yamal是叫 那再加上反聲代名詞Se 就是自己叫自己 我叫什麼名字 我的名字是 你的名字是 他的名字是 Me llamo Alicia Te llamas Sergio Se llama Shakira Os llamáis Sergio y Javier Se llaman Shakira Pedro y Victoria 整句話來說呢 Yo me llamo Alicia Yo quei san rue Me llamo Alicia Tú te llamas Sergio Tú te llamas Sergio Tú quei san rue Te llamas Sergio Ella se llama Shakira Ella quei san rue Se llama Shakira Nosotras nos llamamos Mónica y Alicia Nosotras nos llamamos Mónica y Alicia Nosotras nos llamamos Alejandro y Sergio Nosotras quei san rue Nos llamamos Alejandro y Sergio Vosotros os llamáis Sergio y Javier Vosotros os llamáis Sergio y Javier Vosotros quei san rue Os llamáis Sergio y Javier Vosotras os llamáis Shakira y Mónica Vosotras quei san rue Os llamáis Shakira y Mónica Ellos se llaman Shakira, Pedro y Victoria Ellos quei san rue Se llaman Shakira, Pedro y Victoria 很混乱,對吧 初學都是這樣子的 我們現在呢 會有一個睡眠學習法的環節 讓你可以更熟悉這幾個單字的用法 今天的文法講解 有讓你更了解西班牙語嗎? 歡迎在下面留言告訴我喔! 如果你喜歡我今天的分享 幫我按個讚 別忘記訂閱跟開啟小鈴鐺喔 我們下次見 掰掰 Bye! Hola! ¿Cómo te llamas? Hola! Me llamo Juan ¿Y tú? Me llamo Alicia Mucho gusto ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Vicente Encantado Mucho gusto ¿Cómo se escribe tu nombre? ¿Cómo se escribe tu nombre? Se escribe V I C E N T E ¿De dónde sois? Yo soy de Taiwán Yo soy de Taiwán ¿Y vosotros? Yo soy de Japón Yo soy de España Habláis muy bien español Hablo un poco de español Yo también hablo un poco de español además de japonés e inglés El español es mi lengua materna Hablo un poco de inglés pero no hablo chino ni japonés Lo siento ¿Puedes repetir, por favor? Hablo español y un poco de inglés pero no hablo chino ni japonés Ah! Ahora entiendo ¡Gracias por la aclaración! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! Me llamo Juan ¿Y tú? Me llamo Alicia ¡Mucho gusto! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Vicente Encantado ¡Mucho gusto! ¿Cómo se escribe tu nombre? Se escribe V I C E N T E ¿De dónde sois? Yo soy de Taiwán ¿Y vosotros? Yo soy de Japón Yo soy de España Hablas muy bien español Hablo un poco de español Yo también hablo un poco de español además de japonés e inglés El español es mi lengua materna Hablo un poco de inglés pero no hablo chino ni japonés Lo siento ¿Puedes repetir, por favor? Hablo español Hablo español y un poco de inglés pero no hablo chino ni japonés ¡Ah! Ahora entiendo Gracias por la aclaración ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!